El duelo a cuchillo que venía durando ya casi un año, terminó con el triunfo de Don Camilo, quien llegó a concluir su Recreatorio Popular cuando a la Casa de Pueblo de Pepón le faltaba aún toda la carpintería. El Recreatorio Popular resultó una obra de primera, salón de tertulia para representaciones, conferencias y demás actos públicos, pequeña biblioteca con sala de lectura y escritura, superficie cubierta para ejercicios deportivos y juegos invernales, además una magnífica extensión cercada con campo de gimnasia, pista, piscina, jardín de infantiles, carecita, columpios, etc. Cosas en su mayor parte en estado embrionario, pero lo importante en todo es empezar. Para la fiesta de la inauguración Don Camilo había preparado un programa en forma, cantos corales, justas atléticas y partido de fútbol, porque Don Camilo había organizado un equipo sencillamente formidable y fue este un trabajo al que dedicó tanto entusiasmo que, echadas las cuentas, a cabo de ocho meses de adiestramiento, los puntapiés que Don Camilo había dado a los once jugadores habían sido muchos más que los puntapiés dados por los once jugadores juntos a la pelota. Pepón sabía todo y tragaba bilis. No podía soportar que el partido que representaba verdaderamente al pueblo resultara segundo en el torneo iniciado con Don Camilo a favor del pueblo. Y cuando Don Camilo le había hecho saber que para demostrar su simpatía por las más ignorantes capas sociales del pueblo había generosamente concedido al equipo Dinamos la ocasión de medirse con el suyo, el gallardo, Pepón palideció y haciendo llamar a los once muchachos del equipo seccional los puso en fila contra el muro y les espetó este discurso. ¿Jugarán con el equipo del cura? O vencen o les rompo la cara a todos. Es el partido el que lo ordena, por el honor del pueblo vilipendiado. ¡Venceremos! contestaron los once que sudaban de miedo. Cuando lo supo, Don Camilo reunió a los hombres del gallardo y refirió la cosa. No estamos aquí entre gente grosera y salvaje como esos tales, concluyó sonriendo. Podemos así reaccionar como caballeros juiciosos. Con la ayuda de Dios les meteremos seis goles a cero. No hago amenazas. Digo sencillamente que el honor de la parroquia está en las manos de ustedes. Quiero decir, en los pies. Cumpla cada uno su deber de buen ciudadano. Ahora, naturalmente, si hay algún bribón que no se emplea a fondo, yo no haré tragedias como Pepón que rompe las caras. Yo les pulverizo el trasero a puntapiés. Todo el pueblo acudió a la fiesta de la inauguración. Pepón a la cabeza de sus secuaces, de pañuelo rojo encendido. En calidad de alcalde genérico, se complucó con la iniciativa y como representante del pueblo en particular, afirmó serenamente su confianza en que la iniciativa no serviría para finalidades indignas de propaganda política, como algún maligno ya susurraba. Durante la ejecución de los coros, Pepón halló la manera de observar con el brusco que, en el fondo, aún el canto es un deporte en cuanto desarrolla los pulmones. Con señoril sosiego, el brusco le contestó que, según él, sería más eficaz a los efectos del mejoramiento físico de la juventud católica que los jóvenes acompañasen el canto con ademanes adecuados a fin de desarrollar, además de los pulmones, también los músculos de los brazos. Durante el partido de pelota al cesto, Pepón dijo con convicción sincera que también el aro tiene, además de un indudable valor atlético, una finísima gracia y se asombró de que en el programa no se hubiese incluido un torneo del mismo. Como estas observaciones eran expresadas con tal discreción que se podían oír cómodamente a 700 metros de distancia, don Camilo tenía las venas del cuello como dos estacas de aromo y esperaba, por lo tanto, con ansia indescriptible que llegara el momento del partido de fútbol. Entonces hablaría él. Y llegó ese momento. Malla blanca con una gran G en negro sobre el pecho de los once jugadores del Gallardo. Malla roja con la hoz, el martillo y la estrella entrelazados con una elegante D, los once de Dinamos. El pueblo, indiferente a los símbolos, saludó a los equipos a su modo. ¡Viva Pepón! ¡Viva Don Camilo! Pepón y Don Camilo se miraron y se saludaron con mucha dignidad inclinando ligeramente la cabeza. Árbitro neutral, el relojero Vinenla, apolítico de nacimiento. Al cabo de diez minutos de juego, el oficial de carabineros, pálido como un muerto, se aproximó a Pepón seguido por dos gendarmes igualmente exangües. Señor alcalde, el palbuceó, ¿creo oportuno que telefoné a la ciudad pidiendo refuerzos? Puedo usted llamar una división si quiere, pero si esos carniceros no abandonan el juego violento, nadie podrá impedir que aquí se levante una montaña de muertos alta hasta el tercer piso. Tampoco su majestad el rey podría impedirlo. ¿Ha entendido? Gritó Pepón olvidando en su excitación hasta la existencia de la república. El oficial volvióse hacia don Camilo, quien estaba a un metro de distancia. ¿Cree usted que balbuceó? Pero don Camilo no lo dejó terminar. Yo, gritó, creo simplemente que tampoco la intervención americana en persona podrá impedir que aquí nademos en sangre si esos malditos bolcheviques no dejan de inutilizarme a los hombres con patadas en las canillas. Está bien, concluyó el oficial, y fue a trincherarse con sus dos hombres en el cuartel, porque sabía, sin la menor duda que al final de todos esos líos la gente remata los festejos intentando incendiar el puesto de los carabineros. El primer gol lo señaló el gallardo y se levantó un alarido que hizo temblar el campamento. Pepón, con el rostro congestionado, volvióse hacia don Camilo apretando los puños amenazadores como para echársele encima. Don Camilo contestó poniéndose en guardia. Faltaba un milímetro para el contronazo, pero don Camilo vio con el rabo del ojo que la gente se había de pronto inmovilizado y que todas las miradas estaban fijas en él y en Pepón. Si nos peleamos nosotros, aquí se produce la batalla de Maclodio, dijo entre dientes don Camilo. Está bien, lo hago por el pueblo, manifestó Pepón reportándose. Y yo por la cristiandad, dijo don Camilo. Nada ocurrió, pero Pepón apenas concluyó el primer tiempo reunió a los de Dinamos. ¡Fascistas! Les gritó con voz llena de repugnancia. Luego, agarró por el cuello al flaco que era el centro delantero. ¡Tú, puerco traidor! Acuérdate de que cuando estábamos en los montes te salvé tres veces el pellejo. Si en los cinco primeros minutos no marcas un tanto, esta vez soy yo quien te saca el pellejo. El flaco iniciado el segundo tiempo cuando se apoderó de la pelota trabajó con la cabeza, con los pies, con las rodillas, con las nalgas, hasta dio un mordisco a la pelota, escupió un pulmón, se reventó el bazo, pero a los cuatro minutos la metía en el arco. Luego se echó al suelo y no se movió más. Don Camilo fue a situarse en la parte opuesta del campo para no comprometerse. El arquero del gallardo del susto tenía fiebre. Los rojos se replegaron a la defensiva y no hubo forma de romper el cerco. Treinta segundos antes de terminar el partido, el árbitro decretó un penal contra el gallardo. La pelota partió. Ni Zamora habría atajado un tiro semejante. ¡Gol! El partido allí quedó terminado. La única tarea de los hombres de Pepón consistió en retirar a los jugadores y llevarlos al comité. El árbitro era apolítico. Que se las arreglara. Don Camilo ya no comprendía nada. Corrió a la iglesia y fue a arrodillarse ante el altar. Señor, dijo, ¿por qué no me has ayudado? He perdido. ¿Y por qué debía ayudarte a ti y no a los otros? Veintidós piernas tenían tus hombres y veintidós los otros. Todas las piernas son iguales, don Camilo. Yo no puedo ocuparme de piernas. Yo me ocupo de las almas. De mi animas caetare tolle. Los cuerpos se los dejo a la tierra. ¿Nunca volverás a encontrar tu seso, don Camilo? Me cuesta, pero lo encuentro, respondió don Camilo. No pretendía que vos administradais personalmente las piernas de mis muchachos, tanto más que son mejores que las de los otros. Digo solamente que no habéis impedido que la deshonestidad de un hombre castigase a los míos por una falta no cometida. Se equivoca el cura al decir la misa, don Camilo. ¿Por qué no admites que otro pueda equivocarse aún sin mala fe? Se puede admitir que uno se equivoque en todos los terrenos, pero no cuando se trata de un arbitraje deportivo, cuando está de por medio una pelota. Don Camilo razona. También él, no peor que Pepón, sino peor que Bólido, el que no razona absolutamente, prosiguió el Cristo. También esto es verdad, admitió don Camilo. Pero Vinela es un sinvergüenza. No pudo continuar porque oyó avecinarse un vocerío tremendo y de allí a poco entró un hombre, desecho, jadeante, con el terror pintado en el rostro. ¿Quieren matarme? sollozó. ¡Sálveme! La turba estaba en la puerta a punto de entrar. Don Camilo aferró un candelabro de medio quintal y lo brandió amenazante. ¡En el nombre de Dios! gritó. ¡Atrás o les parto la cabeza! Recuerden que quien entra aquí es sagrado e intocable. La gente se detuvo. ¡Avergüenzate, jauría desatada! ¡Vuelve a tu cubil a rogar a Dios que te perdone tu bestialidad! La gente bajó la cabeza confundida y silenciosa y se volvió para marcharse. ¡Persígnense! ordenó don Camilo y con el candelabro blandido por la mano ciclópea alto como una montaña parecía Sansón. Todos se persignaron. Entre vosotros y el objeto de vuestro odio bestial está la cruz que cada uno de vosotros ha trazado con su mano. Quien trata de violar esta sagrada barrera es un sacrílego. ¡Va de retro! Entró y corrió el pestillo de la puerta pero no era necesario. El hombre estaba abatido en un banco y todavía jadeaba. Gracias don Camilo susurró Don Camilo no respondió. Se puso a pasear de un extremo al otro y finalmente se paró delante del hombre. ¡Vinela! dijo vibrante don Camilo ¡Vinela! Aquí delante de mí y de Dios no puedes mentir. ¡No hubo falta! ¿Cuánto te ha dado ese bellaco de pepón para obligarte a sancionar un penal en caso de empate? Dos mil quinientas liras ¡Mmm! Nunció don Camilo poniéndose los puños bajo la nariz pero gimió Vinela ¡Fuera! vociferó don Camilo señalándole la puerta. Cuando quedó solo se volvió hacia el Cristo ¿No os había dicho que este era un infame vendido? Tengo o no razón de estar enojado. No, don Camilo contestó el Cristo la culpa es tuya que por el mismo servicio has ofrecido a Vinela dos mil liras. Cuando pepón le ofreció quinientas más él aceptó la oferta de pepón. Don Camilo abrió los brazos. Jesús dijo si razonamos así va a resultar que el culpable soy yo. Así es justamente don Camilo. Proponiéndole tú sacerdote el primero la trampa él ha pensado que se trataba de un negocio lícito y en consecuencia negocio lícito por negocio lícito uno se queda con el que da mayor beneficio. Don Camilo bajó la cabeza. ¿Queréis decir que si aquel desgraciado recibía una carrada de veña de los míos mía habría sido la culpa? En cierto sentido sí porque tú has sido el primero en inducir al hombre en tentación pero tu culpa habría sido mayor si aceptando tu oferta Vinela hubiese fallado en favor de los tuyos porque en tal caso lo habrían apaleado los rojos si tú no hubieras podido detenerlos. Don Camilo reflexionó un poco en conclusión dijo es mejor que hayan vencido los otros así es Don Camilo Jesús entonces os agradezco por haberme hecho perder y si os digo que acepto serenamente la derrota como castigo de mi deshonestidad debéis creer que estoy verdaderamente arrepentido porque no enojarse al ver perder un equipo como el mío un equipo y no lo digo por jactarme que podría jugar en la división B un equipo que se come a dos mil dinamos creedme es una cosa que destroza el corazón y reclama la venganza de Dios Don Camilo amonestoso sonriente el Cristo no podéis comprenderme suspiró Don Camilo el deporte es un asunto muy especial el que está metido está metido y el que no está metido no está ¿expreso la idea? demasiado pobre Don Camilo te comprendo tanto que bueno ¿para cuándo es el desquite? Don Camilo se alzó con el corazón rebosante de alegría seis a cero gritó seis pelotazos como balas que ni los verán pasar tan seguro es como que acierto en ese confesionario arrojó al aire el sombrero y con un puntapié lo recibió al vuelo y lo metió en la ventanilla del confesionario ¡Gol! dijo el Cristo sonriendo ¡Gol! 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 ¡Gol!